Juan Pablo Reyes es el productor de la cinta WESH, El Poder de los Deseos Filme con el que Disney celebra 100 años Imagina un lugar donde los deseos se cumplen Donde lo que más quieres en tu corazón puede hacerse realidad Y es un honor y una gran responsabilidad también poder trabajar en una película como esta Que celebra los 100 años de Disney Hace aproximadamente 6 años Y empecé en Desarrollo Creativo y con esta película de hecha Entonces tuve el honor de estar en esta película como por 4 años y medio Todo el proceso prácticamente Todo el proceso, sí Como productor sí es mi debut Pero había participado en Desarrollo Creativo en otros proyectos como Encanto, por ejemplo Lo único que debes hacer es entregarme tu deseo Después de trabajar desde hace 6 años en Disney Juan Pablo debuta como productor ¿Qué has podido aportarle a esta película? Bueno, yo creo que perspectiva, ¿no? Y es una de las cosas que más me gusta de lo que estamos haciendo allá Que es una colaboración donde tienes personas que son especialistas en cada una de sus áreas Y traes tu punto de vista de quién eres Pero también de tus talentos y de tus experiencias de trabajo Pues yo creo que se van a encontrar con una celebración y una carta de amor a Disney Animation Cualquier persona que ha visto las películas de los 30, 40, 50, de esta época del Disney Renaissance de los 90 Y hasta lo que sucede el día de hoy Si eres fan de Encanto, si eres fan de Frozen Vas a ver un pedacito de eso en esta película Pero al mismo tiempo yo creo que también lo que más nos importa también Es que la gente es alguien inspirada en querer luchar por sus propios sueños Es que eso, de eso se trata Disney, ¿no? Disney siempre es alegría, es esperanza Y te propulsa a querer ser la mejor versión de ti ¿Cuándo comienza la magia? ¿Puedo hablar? ¿Estoy hablando? No creí que mi voz fuera tan grave